¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Se me cayó! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Austin Sports. ¡Yo soy Chad y les damos la bienvenida a una jornada deportiva más en este canal! Y además les damos la bienvenida a un nuevo año, muchachos. Un nuevo, ya estamos en el 2021. ¿No les parece así como extraño después de este año tan raro que pasó? Pues a mí me parece, muchachos. Y por eso vamos a jugar una jornadita de Fall Guys temporada 3. En esto que es de nieve nos pusimos festivos. Ya pasó la Navidad, pero aún así todavía son vacaciones y eso cuenta como toda la Navidad y toda la onda. Así que, muchachos, vamos a darle puras rondas finales, ya saben. Esperemos que haya suerte. ¡Vámonos! Y aquí estamos en el primer round de esta jornada deportiva en Turbo Austin Sports. Con este juego que se llama Rock and Roll, donde tenemos que empujar la pelota como equipos. Vamos a ver qué tan bien nos va, porque en estos juegos normalmente nos cuesta trabajito. Nos cuesta trabajito actuar en equipo. De hecho, yo creo que ha de ser bastante complicado para todos estar jugando en equipo, porque no depende nada más de ti, sino de toda la bandita aquí. Mira, por ejemplo, ese fue un güey allá. Supongo que lo que quiere hacer es entorpecer a los otros, que está muy bien, está muy bien pensado, pero güey, hay que llegar primero también. Si no, nos van a estar chingando, por cierto. Vámonos, 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 vámonos. ¡Venga! ¡Venga, si se puede, Azules! Mira nada más ese empujón, muchachos, desde la tercera cuerda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí parece que no vamos a tener problemas. Ya está, ya se hizo, ya se hizo la machaca, muchachos. Vamos a impedir que lleguen los rojos. Vamos a impedir. ¡Yes! ¡Demonios! Quería impedir que llegaran, pero por andar de jocoso, pues ya, ya avanzamos. Ya avanzamos, mira, ¿a quién? ¿A los rojos, acaso? A ver, ahí está, sí, rojos se fueron, ya se fueron. Así que vamos a la semifinal. ¡Vámonos! Este juego que en muchas ocasiones he menospreciado, lo he tratado de menos, muchachos. Lo he hecho trizas, vaya. Siempre digo, ay, es que esta madre está bien chido, bla, 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 que aquí nadie pierde. Y ya van dos veces que me botan al demonio. Así que, muchachos, esta vez les prometo, aquí, aquí estoy. Les prometo, muchachos, que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ok, venga. Venga, no se meta con Santa, perro, soy el único santa en este momento. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y varios muñequitos de nieve que también se ven bonitos. Pero soy santa, soy una autoridad en este momento. Así que no me toquen, no me toquen que no soy igual a ustedes. Vámonos. No, por cosas como esas me mandan a la goma, muchachos. Yo creo que debo dejar de ser tan soberbio. ¡Corre, corre, corre! Eso, perfecto. Bueno, santa, este santa anda, muchachos. Con una pinche... En una forma. Anda con un muy buen, este... Una muy buena condición, muchachos. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ando, hable y hable. Mira, ya me jaló el caballero. ¡Ey, dije que no toques a santa, demonios! ¡Soy Santa Claus! Apenas hice una carrera enorme por el mundo y tú vienes a ensuciar mi sacrosanto traje, demonios. Es que no quiero tus sucias manos en mi traje. Sigamos saltando, muchachos. Sigamos saltando. Aquí nada más es aguantar, ¿no? Vea, justamente arriba dice... ¡No te caigas, pentejo! Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Nada, nada. ¡Santa Claus está por siempre, carajo! Chinga, esos güey ya saben, aléjate de todos estos cabrones porque agarran esos hijos de sus nalgas. Aguado, aguado, aguado. Santa Claus aquí con todo, muchachos, representando al barrio. Vámonos. Aguado, quítense, quítense, quítense. Chingale, sin querer lo agarré. A ver si no agarra represalias contra mí, muchachos. Ah, cabrón, ya me mareé, ya me mareé. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Uh, sobrevivimos! ¡Perfecto! ¿Hubo descalificados acaso? Por favor, jueguito, ¿puedes decirme si hubo descalificados? Porque la verdad estaba tan entrado que no vi qué tranza. Uno, dos... ¡Ah, cabrón, sí hubo varios! Trece, ándalos, a ver si con esto ya empezamos una final o algo así. Pues sí, fue una final y él lo firmó. Ya tenemos experiencia en este. Estuvimos a puntito, pero esos no cuentan, muchachos. Los a puntitos no cuentan para nada. Aquí, si no ganas, eres el primero de los perdedores. Así es que ¡vámonos! Vamos a romper el hielo, muchachos. Rompiendo el hielo de una béisbol. De una béisbol. Generando aquí. Estos carnalitos empiezan a hacer hoyos. No me agradan las personas que se ponen a hacer hoyos porque empiezan a generar aquí algo malo, ¿verdad? Así es que vamos a alejarlos de esos lugares. Vamos a tratar de que no hagan hoyos enormes, cabrones. Porque si no, nos vamos todos a... Mira, ya hicieron hoyo, hijos de su madre. Son mañosos, son mañosos. Uno aquí paseando por la vida, haciendo Santa Claus con toda la alegría del mundo. Llega a este carnal y empiezan a hacer hoyos. ¡No, no, no seas mamón, chingada! ¡Madre, qué...! Hasta casi me muero. ¿Vieron eso? ¿Vieron esa porquería? ¡Demonios! ¡Vamos al segundo round! De una vez, como no, el round número dos comienza y termina aquí, muchachos, en otro hielo fino. A ver si no nos pasa lo que ocurrió hace cinco segundos. Estuvo asqueroso, estuvo horrible. Estuvo del asco, muchachos. Como les dije en el video anterior que tuvimos de Fall Guys, esta onda se... Te digo que haces uno, dos, tres saltos y se les doblan los tobillos. Una madre, sí. No sé cómo esté programado este pedo, pero... No puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? No seas mamón. ¿Vieron eso, güey? ¿Qué...? ¡Ay, saldemón! Y aquí estamos en el round tres con este evento que se llama De Puntillas, muchachos. Donde nuestro objetivo es encontrar el camino amarillo, el camino dorado, muchachos. ¡Ya! El primer lance se vale, muchachos. El primer lance, pues... ¡Ay, cabrón! Hoy sí le adelantaron un buen... ¡Pérense, pérense! Aguado, aguado con el licuado porque ustedes empujan bien, cabrón. ¡Oye, ese güey sabe qué pedo! ¡Ese güey sabe qué onda, muchachos! ¡Ese güey se la sunburns! ¡Ese güey se la sandwich! Y ya se... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tai, tai, 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 tai! ¡Corran! ¡Sí! La pura calabaza, muchachos. Porque ya me iba, ya me iba el demonio. ¿Quién sabe un güey piso una? Y dije, vámonos, por ahí debe de ser. Así que avanzamos, muchachos, a lo que parece ser la semifinal. Y ya estamos con esto que se llama Persecución del Pingüino. Un evento nuevo, el cual la neta nunca la había jugado, pero por lo que veo, es como una onda de persigue al cerdito encebado, una cosa así. ¡Ven acá, pinche pingüino! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, perro! ¡Se fue para allá! ¡Se fue para allá! ¡Agárrenlo, amarillitos! ¡Agárrenlo! Ya lo vi, el cabrón, ya lo vi. ¡Oh, shit! ¡Suéltalo, cabrón! ¡Suéltalo, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ven aquí, pinche! ¡Vete para acá! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Uye, oye! ¡Ah, shit, se me cayó! ¡Aquí lo tengo! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Ah, se va! ¡Suéltalo, perro! ¡Es mi pingüino, es mi pingüino! ¡Déjalo ahí! ¡Déjenlo ahí! ¡Déjenlo, puercos asquerosos del mal! ¿Dónde está el pingüino? ¿Dónde está el pingüino? ¡Suéltenme! ¡Yo no lo tengo! ¡Suéltenme! ¡Ay, ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí, ven aquí, perrín! ¡Ese cabrón se la sabe! ¡Suéltame a mí, perro! ¡Suéltame! ¡Agarren ese cabrón! ¡Esos güeyes tienen los dos que chingados! ¡Nosotros no tenemos nada, güey! ¡No tenemos nada! ¡Yo ni sabía que había dos pinches pingüinos! ¡Vale, madre! ¿Dónde están los pingüinos, malditas? Yo tenía uno. Yo era feliz con mi pingüino Y llegaron y me robaron asquerosamente ¡Malditos cerdos! Del mal se está acabando el tiempo, muchachos Y aquí estamos ¡Ah, shit! ¡Pensé que lo tenía! ¡Oh, por Dios! ¡Me hacen falta la visión! ¿Quién lo tiene? ¡Chingada madre! ¡Amarillos! ¡Amarillos, carajo! ¡Hagan el trabajo! ¡Chingada madre! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí! ¡Mira nada más! ¡Qué pinche intercepción, carajo! ¡Oh, ¿por qué lo agarran los rojos? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Agarralo! ¡Amarillos! ¡Chingada! Ahí estamos los dos ¡Agárralo tú, perro! ¡Yo los detengo! ¡Yo los detengo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Wey, chingada! ¡Si te dejé todo, wey! ¡Te dejé todo! ¡Para que te sigas famoso, cabrón! ¡Y no lo aprovechas! ¡No lo aprovechas! ¡Demonios! ¡Ya se fue uno y nadie lo agarra! ¿Por qué mi equipo no sirve? ¿Por qué mi equipo apesta trasero? ¡Díganme, muchachos! ¡Díganme! ¡Ya tengo uno! ¡Suéltenme, perros asquerosos! ¡Déjenme, mi pingüino! ¡Suélteme, idiota! ¡Soy de tu equipo, estúpida! ¡Paloma asquerosa! ¡Vamos a perder por tu culo! ¡Ven aquí, pendejo! ¡Ven aquí, hijo de tu pinche! ¡Ven aquí, estúpido! ¡Ven! ¡Pinche paloma imbécil! ¡Pudimos haber ganado! ¡Al menos clasificado! ¡Sin demonios! ¡Es que palomas imbéciles, muchachos! ¡Están por todos lados! ¡Nos hicieron perder el round número 3! ¡A ver! ¡Tenemos la última esperanza en el round número 4! ¡Al cual vamos en este preciso maldito momento! ¡Y aquí estamos en el cuarto y último round de esta jornada deportiva en TurboFauston Sports! ¡Y nos tocó Leyendas del Aro! ¡Ya saben, muchachos! ¡Aquí tenemos que usar nuestras habilidades para pasar a través de los arillos! ¡Porque si no! ¡Pasé primero! ¡Ah, vientos! ¡Por fin, muchachos! ¡Porque estas jaladas de repente dicen! ¡Ah, ¿sabes qué? ¡Pasó el primero y me vale más de la vida! ¿Saben? ¡Así de fácil, así de sencillo! ¡Háganle como quieran! ¡Ay, cabrón! ¡Andan como que todos detrás de ese arillo de oro! ¡Ah, perro! ¡Ese güey ganó! ¡Aquí, muchachos! ¡Aquí! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¡Ay, no! ¡Aquí va a estar cabrón! ¡A menos de que... ¡Uoh! ¡Mientos! ¡Oye, oye, oye! ¡Se puede pasar! ¡Ah, no, no! ¡Pensé que podía pasar! ¡Sí, era mucha... ¡Mucha mi emoción, muchachos! ¡No, ese arillo ya se fue a menos de que... ¡Uoh! ¡Yes! ¡Yippity, yes, muchachos! Ese arillo se fue a menos de que... Alguien... ¡Se haya... ¡Ah, shit! Se compadezca... Y empieza a poner, pues, mejor los obstáculos para... Para... Bueno, para él mismo. Pero, pues, ya ven que andan todos cazando. Miren, ahí está el chica de arillo. Ahí va a seguir toda la pinche vida. Porque si nadie se pone al tiro... ¿Cómo nos vamos? Espérate, espérate, chavo. ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ah, no lo ganó ese cabrón! No, no, no llegué. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de su madre! Andábamos formados, perro. ¡Uh! 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 ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Ah! ¡No, choqué! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota, choqué! ¡Muy asqueroso! Espérate, espérate, cabrón. ¡Ah! ¡Eso! Me faltan dos, muchachos, pero todavía hay varios clasificados aquí. ¡Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por... ¡Oh, shit! ¡Yes, yes, yes! ¡Pasé, pasé, pasé! Tengo el otro, tengo el otro. Tengo el gane. Tengo lo bueno. ¡Uh! ¡Te la gané, perrín! Y ya estamos clasificando. Demonios, tenía bastante nervio en esta madre, muchachos. Me están sudando las manos, como no saben. Es que sí, se pone intenso este... Cuando lo de los aros se pone bien intenso. Ya vieron que un arillo dorado se quedó ahí. Ahí nadie lo usaba por lo mismo de que todos estamos de envidia. Pero bueno, muchachos, vamos al siguiente evento. No sé cuánto, un 13. A lo mejor ya es final. ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¡Venga! La final. Festival de los saltos. Muchachos, por favor, levanten sus manitas y denme toda su concentración. Toda su energía, toda su buena ondita, muchachos. Porque estamos dos santas. O a lo mejor más, no he visto bien. Pero vamos. Tres santas, muchachos. Esperemos que este santa, o sea, se mua, sea el que gane, muchachos. Sea el que saque la casta por el Polo Norte. Representando al Polo Norte con la camiseta número... ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Se empezó a anacar muy rápido. Espérate, cabrón. ¿Tú qué me tiras? Con la camiseta número uno. ¡Santa Claus! ¡A weeps, a weeps! Por ahí hay dos impostores. Es que aguado. Yo solamente les digo. Tranquiloides. Tranquiloides. Que aquí solamente... ¡Uy, su pinche madre! Y ahora... ¡Oh, mi Dios! Ya sé... ¡No, may! Va a ser de ese lado la final, muchachos. ¡Vértebra de perro! ¡Oh, por Dios! ¡Quedaron tres ahí! Si se empieza a mover esta madre, muchachos. Voy a salir llorando. ¡Lacabich! ¡Lacabich, muchachos! Mira, se están desesperando. ¡Se están desesperando! ¡Aquí está el pan, muchachos! ¡Aquí está el pan! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya lo están presintiendo, muchachos. Ya saben que aquí está el pan, muchachos. ¡Here is the breath! Totalmente. Totalmente aguado, aguado. Porque esto se va a poner peligroso. Ya quedamos unos pocos, no manches. Aquí... ¡Uy, cabrón! Ya se cayó otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios de mi vida! ¡Diosito santo! ¡Ay! ¡Ay, güey! Yo sentí que me caía, muchachos. Pero solamente eran mis nervios. Mis nervios me estaban traicionando. Estaban tratando de jugarme chueco, muchachos. Vértebra, vértebra. Ya me quedé. ¡Oh, Dios! ¡Diosito santo! ¡Aléjate de mí! ¡Chingado pato! ¡Aléjate de mí! ¡Patito! ¡Patito Luz! ¡No, no, no! ¡Soy Santa Claus! ¡Respeta a mi hijo de tu madre! Así es que aléjate. ¡Aléjate, pato asqueroso! ¡Oh, no sé qué chingado sea! ¡Sí es! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Por fin, maldita sea! ¡Después de 254 intentos! ¡Ganamos! ¡Demonios! ¡Qué forma de empezar el año! ¡Qué forma, muchachos! ¡Uh! ¡Por fin! ¡Por fin lo conseguimos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, muchachos! ¡Vean! ¡Vean qué bonito! ¡Ronda 4! ¡Bum! ¡Campeonísimo! ¡Ahí está, chingado! ¡Ahí está! ¡Se los juré que lo íbamos a lograr! ¡Qué forma de empezar el año, demonios! ¡Qué forma! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya me puedo despedir! ¡Es más, ya! A partidos ya no juego Fall Guys, nunca más. La neta, está muy, tú, muy, muy interesante Santa Claus. Tenía que haber sido Santa Claus, muchachos. ¡Uh! ¡Qué forma! ¡Qué forma de acabar este video, muchachos! ¡Campeonamos! ¡Por fin! ¡Ahí está! Ustedes pueden ver, pudieron observarles más. Ahí va la repetición de cómo jocosamente lo tomé por el abrigo y le dije, carnal, tú no vas a ganar el día de hoy. Tú te vas a ir a tu casa y vas a morir. ¡Y ¡Pum! ¡Se fue! ¡Se fue al demonio! Me vi jocoso, pero bueno, os resultó. Así que ahí está, muchachos. ¡Lo conseguimos! Por fin, después de 17 mil intentos y unos cuantos más, ahí está nuestra coronita. Por fin la tenemos para que ustedes lo vean, para que ustedes lo aprecien. Y así terminamos este video e iniciamos el año con todo, muchachos, con todo demonio. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video por esa bonita coronita que tenemos ahí. Y si algo les gustó, muchachos, déjenmelo saber. ¡Qué genial, qué genial, muchachos! Que inician como yo el año, dándole todos los átomos posibles y yo los veré el lunesito. Descansen, que inician el año muy genial y toda la onda. Nos vemos el lunes con otra serie y a iniciar un gran año en este canal, muchachos. Espero que estén siempre con nosotros y que crezcamos juntos. Así que, muchachos, ya me voy. ¡Ay, qué bonito se siente ser campeón! Tenía que quitarme esos colores azules, muchachos. Yo creo que era eso, era eso. Yo soy Chad, nos vemos. Cuídense mucho. Feliz inicio de año, muchachos. Nos veremos el lunesito. Pásenla bien. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye! ¡Somos campeones! ¡Por fin lo pinches logramos!